Pero pocas veces se nos explica el cómo. Y quiero hablar acerca, pues siendo jueves, quiero hablar acerca de la oración. Desde pequeños, hermanos, nos han enseñado que orar es bueno. Nos han dicho que para crecer espiritualmente, usted y yo debemos leer la Biblia y orar. Siempre nos han dicho eso. El crecimiento espiritual viene a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. Algunos han dicho, o lo que también me gusta creer es que mediante la palabra de Dios, tú escuchas o entiendes la voluntad de Dios. Tú escuchas lo que Dios quiere para ti. Por medio de la oración, tú te comunicas con Dios. Por medio de la oración, tú comunicas a Él y por medio de la Biblia, Él comunica a ti. Y esos son los dos fundamentos por los cuales tú y yo podemos crecer espiritualmente. Conocer más a Dios, ¿no? Por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Pero pocas veces se nos enseña cómo debemos orar. A veces, nosotros sabemos que debemos orar. Incluso cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y cómo puedes buscar a Dios? Ah, pues ora. Y luego te preguntan, ¿y cómo se ora? Y tú dices, pues así nomás. Pero realmente, ¿cómo sabemos que estamos orando bien? ¿Cómo sabemos que realmente la oración que estamos haciendo es correcta? ¿Por qué no orar como los católicos exactamente recitando el Padre Nuestro, tal vez? ¿Por qué no orar como otras denominaciones mediante una oración modelo? ¿Cuál es la manera correcta que la Escritura, que Dios nos va a decir a través de la Escritura, cuál es la manera correcta en la que vamos a orar? Y aún más importante, hermanos, ¿cuál es la manera en la que Dios espera que yo ore? Sin duda, el Señor ha dejado en la Escritura distintos modelos de oración. Lo podemos ver en diferentes secciones, que la oración es un tema recurrente y muy mencionado por Dios en la Escritura. Incluso, todas son distintas. Podemos ver a Pablo hablando sobre la oración, pero también en el Nuevo Testamento podemos ver al Señor Jesucristo hablando sobre la oración, pero también podemos ver a Pedro y a Juan hablando sobre la oración. Y ninguna se contradice, sino que se complementan unas a otras. Esto enseña a ver tantas menciones de la oración por separado, nos enseña que hay una importancia no sólo en orar. A Dios no sólo le importa que oremos. Sí, es voluntad de Dios que oremos, pero también es importante la manera en la que lo hacemos. ¿Será que la oración simplemente debe ser así como tu corazón dicte? ¿Así como tu estado de ánimo dicte? ¿O la oración debe ser de algún modo o debe tener alguna cierta clase de elementos? Y una pregunta también importante es decir, ¿cuál es la manera correcta para orar? Ahora, la manera correcta, y muchos pueden pensar, yo lo llegué a pensar a lo mejor estando joven, porque no se me dijo tal cual así el método. No me dijo, no tiene que ver con la posición. No tiene que ver que si oro de pie, si oro sentado, si oro hincado, si oro de rodillas, si es una rodilla abajo, si las dos abajo. No, no tiene que ver con la posición. Es importante cuando nos arrodillamos, porque eso nos humilla delante de Dios, pero no es un requisito estar arrodillado. Tampoco es un impedimento orar sentado, como nosotros entendemos aquí en nuestra iglesia. Tampoco es el lugar. No es que debe ser en la iglesia solamente. O no debe ser a fuerzas en un lugar en completo silencio. Muchas veces pensamos que solamente podemos orar cuando no hay ningún ruido alrededor. Solamente puedo orar cuando soy el único dentro de la habitación. Solamente puedo orar cuando estoy yo solo en casa o cuando estoy yo solo. Tengo que buscar en el trabajo un cuartito solo para orar. ¿Es bueno? Sí. Pero no tiene que ver con el lugar. Tampoco va, tampoco tiene que ver con las palabras. No es que, porque el hermano Lino siempre dice, bendito y amoroso Padre Celestial. Ahora yo también debo orar así siempre, como yo pensaba de niño. La verdad. Los miércoles de oración que habían aquí, antes aquí en la iglesia, me acuerdo que eran los miércoles, que habían tiempos de solamente oración. Y veníamos, yo venía con mi papá, eran los varones. Y yo escuchaba al hermano Lino. Y él me acuerdo que también antes oraba mucho, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Entonces yo de niño entendí, o yo pensaba, que la manera en la que Dios me iba a escuchar era que yo dijera, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pero no tiene que ver con las palabras. No hay un patrón específico. No es que si yo no recito tal cual el Padre nuestro, Dios no me va a escuchar. No es por las palabras. ¿Es bueno? Sí. Pero eso no es lo que hace efectiva mi oración. La oración efectiva delante de Dios, la podemos ver de muchas maneras, en muchos pasajes. Hoy solamente me quiero concentrar en un pasaje. Si tengo la oportunidad después, me gustaría ir tocando los pasajes en la Biblia que son referentes o tocantes a la oración. Pero en Filipenses capítulo 4, podemos ver un ejemplo, donde Pablo nos anima y exhorta a orar en la manera en la que Dios quiere o espera que oremos. Filipenses 4, versículo 6 al versículo 7. Le animo a buscar en su Biblia, abrir su Biblia, Filipenses 4, versículo 6 al versículo 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Bien. Voy a leer, voy a dar lectura yo. Usted sígame con su vista, por favor. Y dice así la Biblia, la Escritura dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en estos pequeños dos versículos nos da mucho de qué estudiar y mucho de qué aprender solamente en estos dos versículos. Creo que incluso son de los versículos más famosos o más conocidos entre los cristianos. Tal vez no el versículo 6, pero también el 7 sí es muy conocido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará vuestros corazones en Cristo y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un versículo muy conocido, lo usamos para cuando hay problemas en la vida, cuando hay problemas, para animar a un hermano que está pasando por cosas difíciles. Es muy conocido. Pero el versículo 6 nos habla sobre la oración. El versículo va a comenzar dando un elemento muy importante. Versículo 6 dice, por nada estáis afanosos. El afán. El primer elemento, hermanos, o el primer requisito que no debe existir en la oración debe ser el afán. Dice, por nada estáis afanosos. No debe haber nada en tu corazón que te afane. A nosotros, y Pablo está animando a los hermanos en Filipos, después de este hermano, es curioso que antes de este versículo les está diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Les está hablando del gozo. Tengan gozo en diferentes pruebas. Recuerden también Pablo en esta carta es una de las cartas de la prisión. Pablo está diciéndoles, ¡Ey, estén contentos! Cuando se encuentran en diversas pruebas, estén contentos. Tengan mucho gozo. Por nada se preocupen. Por nada piensen de más. Por nada estéis afanosos. El afán es un pecado, hermanos, tan sutil que ataca a todos los hermanos de la iglesia. Yo creo que nadie en este auditorio podría levantar la mano y decir, yo nunca me he afanado. Creo que nadie puede decir, yo nunca me he afanado. Todos hemos experimentado lo que es el afán. Todos hemos experimentado lo que es la ansiedad, la preocupación, lo que divide y distrae la mente. Todos nos hemos afanado, ya sea por pagar cuentas, por pagar la tarjeta de crédito, por pagar la luz, por pagar el gas, por pagar el agua, por pagar la renta, por pagar algún tipo de mensualidad, por pagar el seguro del carro. Por pagar la colegiatura de los niños o simplemente surtir la despensa. Todos nos hemos afanado por entrega de calificaciones, por proyectos finales. A esos que les gusta, que nos gusta dormir una hora, dos, tres horas en proyectos finales y nuestro afán se refleja en nuestra salud. Dice la Biblia, por nada estáis afanosos. Pablo, antes de comenzar a hablarnos sobre la oración, dice, nada te afane, nada te preocupe. Pero, si esto sucede, ¿qué debes hacer? Si llega el afán a tu vida, que hermano, créame, va a llegar, o ya llegó, todos los hermanos aquí que tienen hijos, yo creo que lo saben, o ni aún sin hijos, ¿no? Pagando con las rentas y mensualidades que hay en Monterrey, y todo lo que, la gasolina que sube a cada rato, con los de, que ya no les depositan los de Urbani, y tienen que agarrar para los camiones. El afán ha llegado de seguro a tu vida. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, pero si llega el afán, no te hundas en tu miseria, si no has algo. Dice, por nada estéis afanosos, si no, si no quieres un contraste, es no te afanes, haz mejor esto, te muestra lo que no debes de hacer, y ahora te dice lo que sí debes de hacer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Pablo nos anima a no estar afanosos por nada, pero si eso sucede, porque Pablo sabe que somos frágiles y que nos quebramos, Pablo mejor que nadie, estando en la cárcel, estando en prisión, estando malherido, entiende que llegan situaciones en la vida en la que nos afanamos. Pablo incluso está en esta carta mismo, dice, es vivir en abundancia y en escasez. Sin duda, él sabe lo que es pasar por diversas pruebas. Él sabe lo que es que la preocupación inunde tu corazón. Y dice, si esto sucede, no te ahogues en tu miseria, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, ¿cuál es su respuesta en medio del afán? Hay un salmo que a mí me gusta mucho recordar cuando hay problemas y es, no recuerdo ni la, ahorita incluso la cita, no la recuerdo, ahorita se me vino a la mente, pero el islamista dice, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista da por hecho que ha habido, que van a haber temores, va a haber miedos, hermano. Sin duda da miedo, la vida da miedo. El quedarse sin empleo otra vez, los universitarios no encontrar empleo, probablemente está en una preocupación. Hay diversas preocupaciones, la salud, no saber si viviremos mañana, los que están batallando con una enfermedad crónica, la esperanza de que no se les complique la enfermedad. Eso produce afán y da miedo. Lo porvenir da miedo. Pero en el día que temo, yo en ti confío. Pablo nos anima, hermanos, a recordar esta gran herramienta, a recordar esta gran virtud que ha venido con la salvación, la oración. En medio del afán, en medio de las preocupaciones, en medio de la tempestad, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La palabra afán viene del griego mermina y significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. A veces se usa la palabra para un cuidado y una preocupación sana y útil, pero también se usa para una preocupación y cuidados nocivos y dañinos que llamamos afán. es necesario hermanos que el afán no llegue a nuestras vidas. Hay una diferencia entre preocuparte y afanarte. Hay una gran diferencia. Obviamente tampoco vamos a vivir hakuna matata, eso está mal. Lo vamos a vivir pues, me están y hablé del banco, pues hakuna matata. Pues, sin preocuparse es como hay que vivir. no pasa nada, voy a, si muero voy al cielo, Dios ya me salvó, Dios pagó todas mis deudas que sigan marcar, más cambio de chip. No, esa tampoco es la solución. Ay, ya llegó el recibo de la luz. No, no me voy a preocupar. A ver cómo las, no, hay que ser responsables y es bueno preocuparse y tener las cosas en mente. Esto es parte de madurez, eso es parte de responsabilidad. Pero no debemos llegar al afán. También afán puede ser significar sobrepensar las cosas. Que usted va en el metro y va, ay la luz, ay el gas, el agua, no, cómo le voy a, y está en su mente, incluso ya ni se da cuenta que ya se le pasó la parada del metro y usted va pensando todavía en que tiene que pagar tal o cual cosa o que tiene que entregar tal o cual tarea a los muchachos. Usted va manejando y se desconecta del mundo porque su mente está concentrada y está carcomiéndose por todo lo que está pensando en cuanto a la salud, en cuanto a un problema que ataca su vida. Eso es afán, sobrepensar las cosas. Pablo dice, cuando hay preocupaciones, cuando hay miedos, no sobrepienses las cosas, mejor ora, dobla tus rodillas, busca a Dios. Cuando la preocupación, los problemas le ataquen, hermano, el principal que debe, el principal característica de la oración primero es que debe carecer de afán, no debe tener afán. sino confianza en Dios, en que Él va a obrar y sí, está difícil y quién sabe cómo le vamos a hacer. Así estaba yo dos semanas, una semana antes de la boda viendo nada más las cuentas y Celeste mandándome mensajes, hay que depositarle a este, hay que depositarle a este y yo viendo mi cuenta de banco y como que no cuadrando, números rojos y te quedas, ¿qué voy a hacer? Confianza en Dios, confiamos en Dios, por fe andamos hermanos, también en el medio del afán hay que tener cuidado, en este mismo ámbito del afán, hay que tener cuidado con los pensamientos pesimistas o suicidas, en la consejería bíblica se nos enseña o conoce conoce un término que se conoce como pensamientos suicidas que tal vez no ha dicho mañana a las 3 de la tarde voy a clavarme un cuchillo no está diciendo eso pero frases como me quiero morir frases como ¿para qué vivo? frases como ¿para qué existo? ¿para qué seguir? la vida no tiene sentido ese tipo de frases en la consejería para nosotros lo conocemos como pensamientos suicidas tal vez no es una alerta roja de que ya va a pasar algo malo pero si nos hace nos prende una alarma de que algo no está bien tenga cuidado con ese tipo de pensamientos hermanos el afán se convierte en ansiedad y la ansiedad produce tanto pecado tenga cuidado con el afán hermanos la oración efectiva carece de afán lo que debemos necesitamos hacer en medio del afán es dobrar la rodilla en oración para que nuestras peticiones sean conocidas delante de él cuando el afán nos ataque hermano doble rodillas confiando en Dios pero no solamente es ya que entramos en la oración no es agarrarse a orar y orar si pero como debemos orar que es la manera en la cual debemos acudir a Dios dice el pasaje por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias la oración efectiva incluye una actitud agradecida hermanos repito la oración inflectiva uno carece de afán dos la oración efectiva incluye una actitud agradecida cuántas veces estamos agradecidos por lo que Dios permite cuántas veces agradecemos a Dios cuando oramos no estoy hablando de los alimentos no estoy hablando de la de dar gracias por la comida estoy hablando hermanos de oraciones cuando realmente estamos necesitados cuando nuestro corazón está pesado y ya no podemos más con nuestros problemas y doblamos rodilla cuántas veces tomamos tiempo para agradecer normalmente hermanos cuando tenemos necesidades doblamos rodilla y empezamos señor te pido y te pido esto te pido esto te pido esto te pido esto amén y no está mal podemos pedir a Dios Dios nos dice se han conocido vuestras peticiones pero cuántas veces tomamos un tiempito para iniciar la oración y decir señor gracias porque eres bueno gracias porque a pesar de que mi situación no es la más cómoda tú siempre eres bueno cuántas veces usted ha orado así hermanos muchas veces somos muy egoístas y comenzamos a orar pidiendo por lo que ocupamos antes de dar gracias a Dios antes de alabarlo y decir señor tú eres bueno señor gracias porque la situación en la que me has puesto me permite buscarte más señor gracias porque esta situación que estoy pasando podría estar peor pero tú lo tienes en tu control hermano cuando usted esté afanoso y cuando usted tenga problemas y esté preocupado nunca olvide esto el pastor Steve Rubio siempre predica este mensaje y él siempre nos dice cada que viene que le ha tocado venir dice él sigue sentado en su trono los planes de Dios no se han movido hermanos usted y yo no debemos estar afanosos no debemos estar todos preocupados por pedir por pedir porque él sigue sentado en su trono hermanos él sigue en control aunque pareciera ser que a Dios se le salió de control hermano no él es soberano él es el rey de reyes y señor de señores y él sigue en control demos gracias porque él es el rey porque no es un dios al cual tengamos que rogarle para que se apiade no es un dios en el cual podemos confiar y alabarlo y darle gracias por lo que él hace que nuestra mente finita no lo entienda no lo puede entender muchas veces lo que él permite no lo entendemos pero hay que dar gracias por lo que hace no estar molesto porque me permitió llegar a tal enfermedad no estar molesto porque me permitió que el carro se descompusiera no estar molesto porque permitió que el trabajo no rindiera esta semana no estar molesto por diferentes cuestiones sino estar agradecidos señor antes que todo gracias si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia ahora hay que tener cuidado con este tipo de oraciones los cristianos o los evangélicos de la prosperidad enseñan en este pasaje que debes dar gracias porque dios va a cumplir tu petición los de la prosperidad enseñan que en sus campañas de sanación que tú debes proclamar las cosas que tú debes dar gracias de antemano por lo que él ya va a hacer por lo que él te va a cumplir y hay que tener un poco de cuidado porque eso no es lo que enseña el pasaje hermanos no es dar gracias de antemano sino dar gracias por cualquiera que sea la decisión de él ya sea que él nos conceda nuestra petición o ya sea que él diga no porque déjeme decirle hermano yajueres es un tema que yo he estado estudiando y es un tremendo tema pero lo que lo pudiéramos ver en otra ocasión pero hay que recordar hermanos que no también es una respuesta hay una predicación de un pastor no recuerdo de quién pero tiene una predicación muy buena que lo puedo mandar al grupo que dice cuando Dios dice no hermano no también es una respuesta y cuando él dice no adivine que hay que dar gracias cuando él dice no hay que dar gracias tal vez yo oré por provisión para que él proveyera para pagar la cuenta pero a veces él va a decir no y tengo que ser agradecido con eso porque él es bueno porque él es el rey porque él manda no afanarme no sino confiar en que si él dice no ok hay que ser agradecido pero también hermanos cuando Dios dice sí tenemos que ser agradecidos cuando Dios dice sí es bueno estar agradecido con Dios incluso cuando él dice que no porque eso de ser agradecido cuando él dice no requiere fe creer en él porque es fácil adorar a Dios cuando todo está bien eclesiastes el creo que Salomón nos dice en eclesiastes que en el día del bien goza del bien pero en el día del mal considera ahí ahí nos está ahí nos está animando a que sí y está haciendo un contraste que en los tiempos buenos todos alabamos también hay otra parte que dice que cuando las cosas va bien nos gocemos del bien y cuando dice en la casa de luto consideremos y dice dios creó tanto lo uno como lo otro dios permite ambas cosas y lamentablemente en el bien muy pocas veces nos recordamos de alabar a dios o es fácil cuando todo está bien en nuestras vidas es decir es bueno decir tan bendecida ha sido mi y gritar y alabar y hasta casi saltar es muy fácil decirlo porque todo está bien pero cuando algo malo pasa hermanos cuando no hay trabajo no es fácil decir tan bendecida ha sido mi vida cuando no hay para la despensa no es fácil decir tan bendecida ha sido mi vida cuando un familiar muere no es fácil decir tan bendecida ha sido mi vida agradecer a dios cuando el dice no requiere fe alabemos a dios en nuestras oraciones primeramente con acción de gracias la oración efectiva carece de ansiedad o de afán la oración efectiva efectiva incluye una actitud agradecida hay más temas que quiero ver en esto de ser agradecidos pero por el tiempo no lo voy a ver pero lo menciono rápidamente un ejemplo muy claro de la actitud agradecida lo podemos ver con los diez leprosos recuerda esa enseñanza de jesús jesús sana a diez leprosos y cuántos tomaron tiempo para ir a dar gracias a dios uno y ese es un claro ejemplo a nosotros como iglesia todos buscamos los diez leprosos fueron a buscar a jesús los diez los diez lo buscaron los diez querían la bendición de ser sanados todos querían la bendición pero cuántos tomaron tiempo para agradecer muchos de aquí pedimos en medio de problemas pero cuántos agradecemos por su respuesta ya sea que él diga sí o ya sea que él diga no cuántos agradecemos a dios la oración efectiva carece de afán la oración efectiva incluye una actitud agradecida la oración efectiva incluye súplicas dice versículo otra vez ahí seis por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego la manera en la que usted y yo debemos de orar es sin afán ir confiados en dios doblar nuestras rodillas alabarlo y agradecerlo primeramente porque él es bueno reconocer sus bondades sus infinitas misericordias como nos dice porque nuevas son cada mañana pero después con todo oración y ruego el ruego hermanos es 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 diferente a simplemente una petición un ruego tiene que ver con algo encarecido con una intensidad más fuerte pero principalmente yo tiene que ver con la actitud la oración efectiva incluye súplicas y las súplicas deben ser parte de nuestras oraciones la súplica cuando alguien suplica no pide de una manera demandante señor dame lo que necesito para esta semana en nombre de Cristo Jesús amén señor necesito estas cosas también necesito esto también necesito esto también necesito esto señor dámelo dámelo por favor eso no es ruego hermanos eso es demanda nosotros cuando oramos no demandamos a Dios porque él es Dios él es el rey en la antigüedad cuando una persona entraba delante del rey lo que primero hacía era se arrodillaba e inclinaba su cabeza dando a entender que mi cabeza yo como yo hacía eso y le decía comunicaba al rey mi vida está en tus manos porque con la espada normalmente se cortaba la cabeza cuando uno se arrodillaba lo que estabas haciendo la persona era diciéndole al rey mi vida está en tus manos me humillo delante de ti porque tú eres el rey recuerda a Esther cuando se se presenta delante del rey ella no llegó demandando y pidiendo se inclinó y hasta que el rey le dio palabra ella habló y hasta que el rey le preguntó que necesitas hasta la mitad del rey no te daré hasta que el rey le dé la opción de hablar ella pide si es la voluntad del rey porque cuando llegamos delante de un rey delante del que está a cargo hermanos no demandamos yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí llegan delante de sus jefes quiere un aumento y lo quiero ya nadie llega así lo más seguro es que lo van a despedir si no pregúntenle a Manolo por eso lo despedí nada no es cierto pero no llegas demandando hermanos en cierto sentido aunque se escuche feo mis líderes o mis jefes aquí en la iglesia son todos ustedes yo soy siervo de todos ustedes pero en términos de cómo está la organización estoy debajo del hermano Isaí y debajo del pastor yo no llego demandando aunque a veces dan ganas de demandar no es cierto pero no llego demandando y pidiendo y gritando o exigiendo quiero esto quiero lo otro no si yo ocupo un permiso no voy con el pastor no vengo con los de finanzas no vengo con el hermano Isaí a decirle me voy tal fecha y ya no se pregunta se pide no demandas ¿me explico? eso tiene que ver con el ruego hermanos la actitud muchas veces nosotros como humanos y lo digo por mí perdemos muchos privilegios por no tener buena actitud tenemos la capacidad somos los indicados pero nuestra actitud nos descalifica algo que a mí me costó mucho en el instituto y que Dios tuvo que trabajar de muchas maneras fue la actitud y que Dios sigue trabajando conmigo si no pregunte hermano Isaí al pastor la actitud ¿con qué actitud usted va delante de Dios hermanos? ¿va con ruego? ¿va con una actitud humilde? ¿reconociendo quién es el rey? ¿o cuando usted ora está demandando? cuidemos nuestra actitud pues rápido yo sé que ya pasó el tiempo la oración efectiva carece de afán la oración efectiva incluye una actitud agradecida la oración efectiva incluye súplicas necesitamos recordar que la oración en este tema es súplica y no exigencia debemos humillarnos delante del padre porque además de que es nuestro padre él es el rey y también la oración efectiva medita en Jesucristo la oración efectiva medita en Jesucristo este punto lo va a pasar rápido por el tiempo pero al final podemos ver que dice y la paz de Dios versículo 7 que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quien en Cristo Jesús sigue dándola y sigue alrededor de la idea de la oración todo lo que hacemos al momento de estar orando al momento de estar suplicando debemos recordar que quien hizo posible que nosotros podamos estar de rodillas y pidiendo a Dios algo es Jesucristo porque este hermano es un privilegio tan menospreciado por nosotros porque oramos muy pocas veces es verdad oramos muy pocas veces a veces uno en el instituto ora porque lo ponen en el horario pero incluso a veces uno se duerme en el tiempo de oración llegamos los jueves aquí probablemente algunos se van a quedar dormidos durante la oración o nos vamos a quedar dormidos durante la oración porque nuestras mentes no entienden el privilegio tan grande que tenemos hermano porque tenemos en nuestra mente la cultura católica de México pensar en que todo simplemente son rutinas y palabras que el tiempo de oración no simplemente es un tiempo para rellenar hermanos sino es un tiempo sagrado en el cual usted puede experimentar comunión con Dios el tiempo de oración no es un tiempo en el que el pastor simplemente habla públicamente de las necesidades de los hermanos el tiempo de oración es un tiempo en el cual usted puede experimentar una relación más cercana con Dios cuando presentamos nuestras peticiones deben ser a través de Cristo recordando que el es el intercesor oramos al padre pero por medio de Cristo recuerda todas las del nuevo testamento está plagado de eso hermanos siempre Pablo termina diciendo en Cristo Jesús en Jesucristo Señor nuestro en Jesucristo en Cristo el Señor siempre está diciendo en Cristo él es la base de todo y recuerde eso hermano la oración es un privilegio que tenemos al ser salvos gracias a Jesucristo el judío hermanos no podía simplemente doblar rodilla en su casa para buscar a Dios sabe que tenía que ser el judío el judío tenía que viajar desde Belén a Jerusalén o desde cualquier otra ciudad hasta Jerusalén llegar al templo y decir al sacerdote dar sus ofrendas y que el sacerdote hiciera todo un ritual todo para tener comunión con Dios Jesucristo muere en la cruz y derriba todo eso que era pesado y difícil de llevar y ahora nos da un privilegio de que gracias del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo podemos orar al Padre no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros no necesitamos ir a un confesionario a ponerme de rodillas Padre Pequé no porque ya tenemos a Cristo nuestro sumo sacerdote y eso debe emocionarle de llenarle de gozo el tan gran privilegio que tenemos como cristianos que podemos orar al Padre por medio de Cristo no necesitamos un Papa un sacerdote a una persona no tengo que venir con el Pastor Pastor ore por mí porque usted está más cerca de Dios no también tú puedes estar cerca de Dios gracias a Cristo recuerde y tenga en mente cuando ora que lo que ora usted puede orar gracias a Cristo nuestro sumo sacerdote y gran intercesor por el cual dice Romanos 8.15 clamamos Abba Padre y esa construcción Abba Padre es una construcción de como decir papi los que tienen hijos chiquitos a lo mejor Beto o hermano Eliud ahora cuando sus niños niñas no les dicen Eliud Beto no les dicen así como les dicen papi y es esa manera tierna de demostrar esa cercanía nunca les ha pasado que tal vez a ellos ellos lo pueden entender más que cuando sus hijos les dicen papi sienten ese su corazón como se conmueve cada uno de los que son padres pueden recordar esa cercanía con sus hijos cuando eran pequeños eso significa Abba Padre nuestro padre nuestro papá esa relación cercana no es no es Jehová de los es Jehová el Señor el Yahvé pero no es el del antiguo testamento el que estaba en el monte Sinaí alejado de ellos sino ahora es el padre por el cual podemos clamar y clamar y clamar nuestro padre somos sus hijos gracias a Cristo la oración nos recuerda que ahora somos sus hijos tenga en mente eso hermano cuando usted ora y por último y con esto ya termino la oración efectiva dijimos carece de afán la oración efectiva incluye una actitud agradecida la oración efectiva incluye súplicas la oración efectiva es mediante Cristo y la oración efectiva por último produce paz cuando realmente oramos a Dios cuando realmente con estas actitudes que hemos mencionado y elementos cuando después de haber orado hermanos va a pasar algo en su corazón y la paz de Dios que nadie puede entender sino los creyentes que sobrepasa todo entendimiento inundará vuestros corazones y note que los separa y pensamientos no habrá más afán afán es sobrepensar ¿sabe por qué tiene afán? ¿sabes por qué tienes ansiedad? porque no oras no estás orando o no estás orando efectivamente porque los que oran el Señor promete y la paz de Dios no dice probablemente lo afirma inundará es una afirmación vuestros corazones y pensamientos la ansiedad la depresión y todos esos problemas y enfermedades que no son enfermedades psicológicas se llama pecado y están en cada persona porque no oran hermano necesitamos orar recordemos las necesidades de orar pero no solo orar sino orar bien como la escritura nos enseña es necesario que cada creyente priorice orar de la manera en la que él ha mandado estamos acostumbrados a vivir en una cultura que hace las cosas a su parecer a las mexicanadas el manual dice esto pero lo voy a hacer de esta manera así es México pero tumbemos ese pensamiento hermanos y recordemos si Dios ha marcado una manera de orar en la escritura hay que seguir esa manera en la vida cristiana no existen atajos es prioridad que comencemos a buscar a Dios de la manera en la que él ha mandado Dios se complace más en obedecer que en los sacrificios recuerde a Saúl Saúl tenía buenas intenciones pero había una manera en la que se tenía que hacer y no lo hizo aquí Dios en la Biblia nos ha dado maneras en la que debemos hacer las cosas y cuánto más debemos hacerlas en asuntos como la oración recordemos hermanos y volvamos a la oración practiquemos la oración vamos a orar padre gracias por lo bueno que eres gracias por tu amor gracias porque eres fiel en nuestras vidas porque sin duda tú no nos dejas a pesar de nuestras fallas de nuestros errores tú siempre eres fiel gracias gracias